hola tenia dias que no les habia yo grabado pero he estado un poquito mal de gripa y pues no me he sentido muy bien y andamos componiendo el el closet por aca arriba mi esposo ya le puso ahi esa puertita nos falta ahi nos falta pero ya la esta terminando y aca ya va quedando cuando termine se los muestro bien como esta ahorita voy a mostrarle como va quedando el baño que todavia tambien nos falta para que vean esas grietas que ven alla ya son del temblor pero nada mas es el revoco entonces ya ahi le resanaron miren este pesadita les muestro aqui es una barrita esta barrita la queremos cambiar para poder quitar la mesa que tenemos por aca que tenemos por aca y vamos a ampliar esto vamos a quitarle un pedazo ahi parece ser que para la proxima semana vienen a componerme esto y los de los mosaicos que ya les habia yo mostrado y van a componerme tambien unos mosaicos que estan mal en el closet y a componer esto bueno ando media pintada hoy porque voy a a una junta de de mi hijo el el grande bueno hola muchachas bueno voy a contarles el video de un pedacito de ayer porque ya no me dio tiempo salia una junta y ya no pude seguir grabando pero hoy este voy a a sacar la medicamento que ya no este ya no sirve que esta caducado y a ordenar un poquito esto miren muchachas asi va quedando el baño mis cortinas mas famosas porque han tenido un monton de vistas y este es el mueblecito que les platicaba que habiamos comprado las cacas que les habia comentado son para este mueblecito que no las he podido hacer este es el otro mueblecito que pusimos y en esta parte no se que vamos a hacer si quitar el mosaico o no se porque esta unos hoyitos que hay que ver que vamos a hacer este es el el espejo de mi baño y este es el mueblecito esta el asientito de mi hija y esta y esta y esta no ya no y esta asi y esta tambien y esta tambien ya no ya no habia vuelto a revisar y ya aparte estas zonas que todavia sirven y estas zonas que no sirven estas y estas estas no sirven estas ya las voy a sacar y estas las voy a guardar de nuevo este es un trastecito nuevo que compre y este ya lo tenia y este tambien este nada mas voy a limpiar este porque este ya lo tenia bueno es nuevo pero aqui asi asi va quedando ya como de estos aqui ahora me va a quedar este libre y en este pequeño voy a acomodar esto porque es lo que mas este utilizo en ocasiones que es el ambroxol y el cloroatadina para la alergia y la temperatura y la próxima lo voy a dejar y este es un bloqueador que tambien lo voy a poner en otro lado y esta es la bolsa muchachos de de las que no sirven listo muchachas este aqui no no entraron todas y aqui las acomode encimita porque son las que en ocasiones ocupo mas y es todo estas ya voy a apurar muchachas voy a juntar los videos ahorita los voy a editar tal vez en la tarde ya esten listos ahorita voy a a ir a comprar para hacer la comida de hoy y de mañana porque mañana no tienen clases tengo que que guardar todos los trastes y voy a y voy a poner mis cámaras porque no las he compuesto porque la niña se levanto tarde la lleve un poquito tarde de la escuela hoy pero ahí voy luego les sigo grabando falta la de mis hijos pero es hasta que ellos regresen de la escuela ya ellos componen sus sus camas y me voy a apurar eh las invito a las que no se han suscrito a mi canal las invito a que se suscriban y que le den una manita arriba ahí en mi video que esten bien y